Muy buenas noches, hoy es miércoles y son las 6 de la tarde, un día más de Extraordinarios con Ana Vallejo por 2 en Línea TV. Hoy tenemos una invitada muy especial como todos los programas de Extraordinarios, donde son emprendedores, líderes, empresarios y profesionales que traen un mensaje muy importante para todas las personas que nos ven y que quieren ser, dar ese paso más allá de que quieren ser sus propios empresarios, sus propios jefes y tener su propia economía, no tener que depender de alguien. Por eso se ha creado este programa Extraordinarios para traer este mensaje de empoderamiento a todas las personas que nos ven, nos siguen y quieren salir adelante en un país que no es el de uno, donde uno nació, su país madre o su país natal. Tenemos a Rima El Kadamani, ella viene, ella es la propietaria junto a su esposo Omar, la propietaria de Fiore Foods Canada y nos va a venir a contar qué es, qué son los productos que distribuyen, les vamos a mostrar algunos productos que trajeron, de qué se trata y cómo empezaron este gran negocio de distribución de productos gourmet y orgánicos. Entonces, no se muevan de ahí, pero antes de irnos a comerciales, quiero dejarlos con, primero, el pensamiento del día de hoy, la frase para todos los líderes y empresarios que nos están viendo y es, cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer puede ser conseguida. Eso lo dijo Napoleón Hill. Y antes de irnos, quiero recordarles que voten por Ribbon Angels Foundation por causa social del año. Ribbon Angels Foundation es una fundación que ayuda a fundaciones en Latinoamérica, donde ayudan y dan apoyo a personas que han sido diagnosticadas con cáncer. Entonces, si usted quiere poner ese granito de arena, vote por Ribbon Angels Foundation. Es muy fácil. Agréguese al grupo de latinos en Toronto, conteste las preguntas, son dos o tres preguntas. Cuando los acepten en ese grupo, ya pueden ir a causa social del año en latinos en Toronto y voten por Ribbon Angels Foundation. Muy fácil. Gracias a su voto, Ribbon Angels puede seguir, puede ganar este premio y seguir adelante con esta hermosa misión. Entonces, recuerden, Ribbon Angels Foundation está nominado como causa social del año. Ya volvemos después de estos comerciales de nuestros importantes y queridos patrocinadores. Si quieres vender o comprar, tu casa es nuestra prioridad. Para mayor información, 647-297-0506 y 647-404-2171. La comunidad cristiana Ibelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Parkland en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Obleas & Waffles To Go se prepara para darte lo mejor. Pero para esta Navidad, encuentran nuestras anchetas navideñas con Arequipe, Strawberry Jam, Blackberry Jam y las famosas Obleas de Obleas & Waffles To Go. Próximamente les contaremos en dónde vamos a estar ubicados. Contáctenos y haz tu pedido. Bueno y volvimos de vuelta y quiero agradecer muy especialmente a Jessica Gómez de Permanently You que hoy nos hizo un hermoso facial. A mi amado, querido y adorado esposo y a mí fue el regalo de bodas de Jessica de Permanently You. De verdad que me siento súper fresca el día de hoy. La piel está súper nutrida y gracias a ella, porque realmente era un día muy especial para nosotros el día de hoy, porque ayer tuve quimioterapia. Entonces la piel la tenía muy reseca hoy. Y con esas caricias y esos masajes que hace ella con esas divinas manos, nos sentimos como nuevos. Hasta el amor estuvo ahí roncando. Ahí les cuento como chisme. Bueno, ahora sí, estamos con Rima el día de hoy y quiero leer la biografía antes de entrar en materia. Rima nació en Venezuela. Desde pequeña sus intereses eran la cocina y la motivaba el estudio de los derechos primordiales del ser humano. Los valores de integración e inclusión la impulsan todos los días y cree que todo ser humano debe tratarse con dignidad, sea cual fueran las circunstancias de la vida del mismo. Cursó estudios de derecho que culminó en el año 2001, movida por el deseo de representar y estar presente cuando de resolver situaciones se trataba. Empezó como voluntaria en el decanato de estudiantes de su universidad. Al tiempo antes y después de guardarse, pasó por varios departamentos de la universidad en puestos de gerencia y docencia. Luego de obtener la especialización en derecho penal, se casa con Omar, quien aún cuando trabajaba como ingeniero en la industria petrolera, quiso desarrollar su propio proyecto de negocio, lo cual hizo satisfactoriamente hasta el momento que dejaron Venezuela. Para el 2013, Rima, su esposo y sus hijos llegan a Canadá como residentes con la idea de comprar un negocio que estuviera funcionando y para el 2014 la idea se concretó y compran un food court business New York Fries, el cual operan por más de tres años. A finales del 2017, entregan el negocio para hacer realidad su proyecto en la misma área de trabajo, food business, pero esta vez sirviendo a la industria de la comida de forma diferente. Hoy en día, entre los dos trabajan en su negocio de distribución de comida llamado Fiora Foods, donde representan varias líneas de alimentos que se pueden encontrar en varios establecimientos de la ciudad. Rima grandioso, grandioso todo lo que han logrado desde que llegaron acá a Canadá, desde el 2013. Sí. Han logrado muchísimas cosas. Es corto, pero parece largo, ¿verdad? Han logrado muchísimas cosas. Cuéntame, empecemos cómo deciden venir a Canadá, ¿por qué escogieron Canadá? Bueno, para el año antes de yo casarme con Omar, mi esposo, él ya había venido para Canadá porque su hermana vivía en Vancouver. O sea, él aprovechó que su hermana residía allá en Vancouver y pasó como un año allá estudiando inglés y haciendo eso lo que quería, estudiar inglés para el momento. Ya estaba graduado, ya se había graduado en ingeniero y va para Vancouver, pasa ese tiempo allá y se engancha con el país y la forma de vida en Canadá. Y Vancouver es precioso. Y Vancouver es preciosa. Y bueno, siempre hay cosas que te llaman la atención de otros países cuando sales del tuyo. O sea, cosas que quizás no encuentras en tu propio país. La seguridad, los derechos de las personas, cómo se toma en cuenta al individuo en estas sociedades, ¿no? Entonces regresa a Venezuela, emprende su negocio, nos casamos y básicamente las cosas empezaron a ponerse un poco subidas allá en Venezuela. Su hermana todavía vivía acá en Canadá, pero se muda para Toronto. Y en una de esas ocasiones de ella allá en Venezuela, decidimos que por qué no meter los papeles a ver qué pasaba. Tampoco era una cosa de que si en el momento que nos dijeran que sí, no estábamos preparados para irnos, pues no, no íbamos. Pero aplican como residentes o... Como residentes, sí señor. Y en la parte de entrepreneurs, o sea, íbamos a hacer algo acá de emprender algo. ¿Inversionistas? Como inversionistas. Para aquel momento todavía estaba esa visa disponible. O sea, esa residencia, ahora no. Al parecer ya eso la sacaron hace unos, un par de años atrás. Pero siempre colocan cosas nuevas para que la gente pueda venir, visas de trabajo, visas de estudio, por algún tipo de actividad en específico. Bueno, al cabo del tiempo, después de cuatro años de introducir nuestros papeles, ya había nacido mi hija. ¿Cuatro años pasaron para que les dieran la definición de todo? Para, perdón, para completarse todo el proceso. Sí. Pasaron cuatro años. De hecho, nosotros introdujimos los papeles con solo mi hijo. Y ya cuando nos dijeron que sí, al final ya había nacido Jana. O sea, imagínate, cuatro años por medio. Sí. Pero claro, a la mitad del proceso te piden unos papeles, pero uno no sabe. Nosotros no teníamos referencias cercanas de qué era lo que estaba pasando. Hasta que al final manden sus pasaportes. Y eso fue como meses, poquitos meses. Y todavía nosotros no sabíamos qué era eso. Ajá. Era que nos iban a hacer, completar el, el, porque lo hicimos nosotros mismos. No contratamos ninguna empresa, ningún abogado, ni nada. Ok. Eso fue, nosotros mismos llenamos nuestros documentos e hicimos todo el papeleo. Ya. No nos asesoramos con nadie. Eso fue la cosa. Pero, mira, salió todo de maravilla. Bueno, no, salió buenísimo. Esperamos, pero chévere. Pero salió bien. Para el momento en que nos entregan la visa, o sea, el pasaporte con nuestra residencia, ya las cosas en Venezuela se empezaban a poner un poco más pesadas. Entonces, sí, de hecho, en el año que llegamos fue el desbarajuste económico que afectó a muchísimos venezolanos. Sí. Donde se valvó muchísimo la moneda, hubo un pequeño desorden allí. Y ese fue el boom donde ya empezó, los venezolanos empezaron a salir. Ah, sí. Fue más o menos por esa época. Sí, más o menos por esa época. Después de esa época, básicamente. Por el desbarajuste económico. Entonces, como tu cuñada ya estaba acá, dijeron, vámonos por Toronto. Sí, nosotros básicamente, ella ya había pasado por dos ciudades en Canadá hasta que llegó acá. Y en ese año que se había mudado, nosotros llegamos. Y, bueno, hace seis años de eso. Hace seis años. Qué bien. Bueno, ¿y por qué nace la idea de un food court, de las New York Fries? Ok, bueno, en realidad, estábamos buscando algo para hacer un trabajo, ¿verdad? Y ver qué podíamos y tener la experiencia. O sea, porque a la final, lo que necesitábamos era experimentar el mercado, cómo era la gente, cuál era el customer service, cómo se hacían aquí las cosas. Desde la contabilidad hasta cómo atender a clientes. Entonces, empezamos a buscar por internet qué hacer, qué comprar. Entonces, se nos ocurrió comprar, o sea, se nos ocurrió comprar de repente un café que ya estuviera andando. ¿Nunca pensaron en un Tim Hortons? Bueno, sí, pero eso es como pensar en un McDonald's. Es un pocotón de inversión. Oh, ok. Sí, estamos hablando de millones de dólares. ¿Sí? Y no te lo dan donde tú quieres, te lo dan donde se necesita. Donde ellos dicen. Claro, y ellos dicen. Y puede ser que el lugar donde te lo den no esté desarrollado totalmente. Entonces, eso indicaría un año o dos años de establecimiento y de que tú tengas que costear todas esas operaciones, todo el mantenimiento, alquiler. Entonces, sí, de eso no. Teníamos que primero empezar y después escalar. Sí, ya se salía del presupuesto. Sí, entonces, bueno, algo en que pudiéramos trabajar los dos al mismo tiempo y experimentar cómo era el mercado canadiense. Entonces, ahí estuvieron tres años. ¿Lo vendieron? Sí, lo vendimos. Y ahí fue donde ya viene Fiore Food Cana. Un poquito antes empieza la idea de hacer algo ya no tipo franquicia, sino más bien algo donde pudiéramos tener libertad de nuestro tiempo y de nuestra creatividad. Porque en una franquicia siempre estás operando, pero no estás inventando. No estás haciendo. No puedes crecer. Exacto, o crear a tu manera. Entonces, ya teníamos un poco la experiencia de cómo se manejaban las cosas acá. Ya habíamos visto y teníamos referencia. Entonces, empezamos a investigar cómo podíamos hacer algo parecido a lo que hacíamos en Venezuela antes de venirnos. Ya que nosotros lo que hacíamos, y más que todo, Omar, era vender a establecimientos de restaurantes y minimercados allá en Venezuela. Ah, ya tenían la experiencia. Sí, vamos a decir, sí, la experiencia, aunque son diferentes sitios, pero básicamente hoy por hoy se hace lo mismo que hacíamos en nuestro país. O sea, eso de distribuir productos, eso es lo que básicamente de eso vivíamos en Venezuela. Claro, desde otro ángulo, porque en este caso es productos acabados, vamos a decir, latas, jarras, paquetes. Entonces, en Venezuela serían ya plásticos y desechables, más que todo. ¿Por qué no son gourmet? No, porque es otro tipo de distribución. Servíamos a la misma food industry, pero en papel descartable y aluminio. ¿Para qué? Es descartable, o sea, cosas desechables. Sí, sí, sí. Pero estos son productos acabados, o sea, son productos, vamos a decir, productos secos, lo llaman en... Pero aquí sería dry products, ¿sí? Podemos mostrar, a ver, los productos que trajiste. A ver, empecemos con... Esas son las... Alcaparras. Las alcaparras. O jacos. Es riquísimo en los ancochos. ¿El ancocho colombiano? No, en el ajiaco. En el ajiaco es que le ponen. En la sopa de leche, queso. Sí, ese, ese. Riquísimo, no sabía. Sí, sí, eso lo utilizamos mucho. Ustedes también lo utilizan en el... En las ayacas. Ayacas. Y este... Y en el pan. En el pan de jamón. En el pan de jamón. Sí, señor. Viste, viste, ya me volví a venezolana. Oh, my God, yo estaba dudando. No, yo... Dudando en el pan de jamón, sí. Yo creo que sí. Sí, sí, Nailén nos regaló. Bueno, Betsy vino la semana pasada, nos trajo unas bandejas de aquellas deliciosas, deliciosas, con tequeños, empanadas y pan de jamón. Sí, de hecho, es una de las pocas, de los pocos ingredientes, o sea, de la encaparra, poco se usa en la comida venezolana. Se usa, es en esas comidas navideñas. Ya, y Nailén nos regaló, porque llevamos los tequeños al evento, nos regaló un pan delicioso también. Oh, my God. Bueno, ese es el beso del limón, que es como un dip. Sirve como condimento y sirve como dip, sirve para hacer hasta ensaladas, ser dressing de ensaladas, sirve para cocinar con él, se lo puede echar a un pescado, a una carne y cocinarlo. ¿Estos también son orgánicos? Sí. La mayoría de los productos, no todos, son orgánicos y por lo menos este pertenece a Delicious and Suns, que es una línea, que es la línea bandera de nosotros. Ok. Somos los únicos distribuidores acá en el GTA, en Ontario. Es una línea híbrido española e italiana, orgánica desde sus comienzos, porque se concibió orgánica. Y bueno, tiene 17 productos. Oh, ¿y los 17 los manejan ustedes? Sí, los tenemos acá disponibles. No en todas las tiendas agarran la variedad completa, porque sería casi que medio anáquil del supermercado. Pero sí, son cuatro tipos de salsas, dos aiolis, que son, vamos a decir que es como una crema de ajo, vamos a decir. Pero no es tan fuerte de ajo, no. Es más bien como un dip. Y tenemos cuatro spreads. Es que, espérate, quiero decirle a la gente que la estoy consiguiendo, pero también es porque el pelo para el micrófono, por ahí más que todo. Me da calor y me lo vuelvo a poner. Entonces, bueno, son como cuatro spreads. Una salsa de trufa y champiñones, el aceite, un vinagre balsámico trufado, con trufa negra. ¿Y ese cómo se usa? ¿En los dressings? ¿Como en las ensaladas? Lo puedo usar en las, no, generalmente se usa en las pizzas, en las bruschetas, en los risottos, pastas, más que todo. Pero así por encimita, ya cuando está preparado. Exactamente. Ay, qué rico. Y bueno, hasta con pan solo, te lo puedes, es una delicia, a quien le gusta ese sabor fuerte. Sí, y si le pones un poquito de... Queso parmesano, vinagre balsámico, bueno, esa, es poner a... Sí, nosotros que estamos hablando de viento. Y se acerca la comida de la noche. Entonces, ¿sabes una cosa que noto y que me gusta muchísimo de los productos? Es que vienen en vidrio, empacados en vidrio. La importancia también que sean empacados en vidrio es porque primero conservan el sabor, segundo es súper saludable, que no sea enlatado en, ¿cómo se llama? Como el atún que viene en... En latas. En latas, en latas o en plástico, que no es lo mejor. Sí, la mayoría de los productos y este tipo de productos sí cumplen con ciertas medidas éticas y para el ambiente también, que lo puedes reciclar, que su producción haya sido contemplando toda la regulación para este tipo de productos, preservando el ambiente, o sea, que lo generen un alto impacto a nivel ambiental. Y esto por lo menos es muy importante para ellos, para esta línea española que hace productos en España y en Italia. ¿Por qué escogen esta marca? Bueno, en realidad la marca nos escogió a nosotros. Sí, no, 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 nosotros no participamos, pero sí vino como por una referencia de una persona con otra. Esta persona importa los productos y quería un distribuidor exclusivo para Canadá, o por lo menos para Ontario, porque la línea no está en otras partes de Canadá todavía. Y empezamos la relación de trabajo para distribuirle sus productos. Y fue allí como empezó, o sea, nosotros no buscamos específicamente este producto, sino a través de la relación que tuvimos con otro productor, nos recomendó con esta persona que ahora nos vende los productos. Ella nos importa y nosotros los distribuimos en sitios donde los tenemos. ¿Qué es? ¿Cuáles son los lugares? Bueno, son varios. Pero así como los más conocidos de pronto. En Mississauga, de repente, bueno, tenemos, lo más importante es que tenemos por lo menos la variedad de papas, está Pusateri, que son cinco establecimientos de comida, de supermercados, que son una línea de supermercados de fine food, se llama Pusateri. En los cinco establecimientos tenemos las cuatro variedades rubio, que son una variedad de chips, de papas fritas o patatas fritas. Y entre ellas está Iberian ham, caviar, black truffle, Himalaya salt, y ellas están allá en ese supermercado. Sí, es que estamos hablando de que es diferente. Es un producto muy especializado, muy especializado. También estamos en Harvest Wagon, también está esta misma marca, y los productos Delicious Sansón. Y este es un queso, ¿no? No, esto es un enlatado, pero un enlatado de muy alta calidad, proveniente de los mares de Galicia. ¿Y qué es? Esto es mussel, que es, en español no sé. Oh, los, eh. No son mejillones. Son cinco, como los. Clams, no. No, no, mussel es. No, mi amor, no. Los que son, los que se le echan el limón y se comen, que son en conchita. No son las ostras. Pero son parecidos a las ostras. Son como mejillones. Siempre tenemos, pero. Los ostiones, ostiones, son los ostiones. Puede ser. Bueno, total, ellos, ellos también son una línea que guarda mucho el medio ambiente. Ellos, ellos pescan solamente en los meses del año que está permitido para no dañar su ecosistema, ¿no? Y con las mejores, son empacados a mano, guardando siempre la mejor calidad. Y son fábricas pequeñas también. Su impacto es menos que las fábricas grandísimas. Qué bueno. En otro que tenemos es Harvest Wagon en Yon Street, que es otro supermercado bien emblemático en Toronto. Estamos también en varios italianos que se llaman Lady York, Grande Cheese, que también tienen varias locaciones. Allí pueden encontrar los productos Delicious and Sons. Como les digo, no en todos está toda la línea. Ya. Por ejemplo, en algunos Grande Cheese están solamente los productos de trufa, ¿verdad? Y de repente las patatas, ¿ok? Eso también me encanta. Esa es para ti. Ah, no, si eso vamos, me encanta también. No, no, todo, todo, lo que quiera. De verdad que sí. Unos productos muy, muy, además de que se ve fino, está precioso para armar la ancheta ahorita para Navidad. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿También la ancheta? Básquet, cesta, la cesta Navidad. La cesta Navidad, sí. Y queda bien bonito, bien. Y eso lo estamos haciendo en Navidad, primero porque promocionamos nuestros productos, los vamos a conocer de tal manera que cuando el consumidor vaya de nuevo al supermercado, a su tienda, a su carnicería, a su pescadería, que hay varios productos en algunas pescaderías de la ciudad, lo identifiquen y ya lo hayan probado. Y también, ahorita que dices probar, sé que vienen también para Mississauga, para Aurora, aquí en Dixie y Burn & Thorpe y van a hacer un demo. Ese es precisamente nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que la gente conozca el producto para que después lo pueda consumir. Obviamente siempre hay una rotación natural donde el cliente va y va a su supermercado, a su tienda de carnes o de queso, ve el producto y lo consume. Pero es mucho mejor cuando lo prueban antes y ya lo tienen en mente o lo compran inmediatamente. Entonces, esta semana que viene, el 14, tendremos en Mississauga, en Dixie, esta carnicería que se llama Aurora Meat Market o Cheese Market o algo así. Creo que Meat and Cheese. Y estaremos el 23 de diciembre en Dry Aged en Lakeshore, que también queda en Mississauga. Tú nos pasas después los datos y nosotros lo publicamos en el canal para que la gente sepa y asistan. Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a unos cortos comerciales porque nuestros patrocinadores tienen unos mensajes importantísimos que decirnos. Y volvemos con más de Rima, su historia y de Fiore Food Canada. ¡Gracias! 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 Ese corto fue muy, muy inmediato. Es que estábamos arreglando el micrófono de Rima porque se mueve mucho y con los pelos y todo, y una que tiene el pelo así cortico no tiene ese problema. Volvimos de nuestros mensajes De nuestros patrocinadores Pero quiero recordarles que este fin de semana Vamos a tener un fin de semana espectacular ¿Por qué? Porque empezamos el viernes Con Miami Beach Grill Que queda en Vaughn Ellos están teniendo su cena navideña Y nos dejaron acá En Dos en Línea TV Lo que son unos tiquetes Por compra de 5 cenas Cada una 35 dólares No, miento, por compra de 4 cenas Cada una 35 dólares Regalan la quinta La quinta es completamente gratis Si usted quiere asistir a esta cena de Navidad En Miami Beach Grill Que es una cena deliciosa Súper recomendable Nosotros vamos a estar allá por supuesto Entonces, se comunica con nosotros A 647-869-4112 Eso es este viernes El sábado a las 8 de la mañana Estamos saliendo para Toronto A repartir con los Campaña de Abriga a un Ángel De la calle Vamos a llevarles sándwiches Café Chocolate caliente Y ropa de invierno Que la gente ha donado A personas que viven Desafortunadamente En las calles El invierno está cada vez más fuerte Y tenemos muchísimos ángeles Que han donado Muchas chaquetas Ropa Guantes Botas Medias Entonces, todas estas donaciones Las vamos a llevar el sábado Salimos para Toronto Y les vamos a repartir esto A las personas que viven en la calle No los que van y están en los Shelters Sino en los que vienen en la calle Bajo los puentes En lugares ya tenemos una ruta Específica Vamos a tratar de llegarle Entre 50 y 100 personas Este sábado Y el próximo domingo 22 de diciembre Va a ser la segunda salida Para la campaña Abriga a un Ángel De la calle Y el domingo Tenemos el bazar Navideño De Venezuela Es en el Annapolis Que es de 12 del día A 8 de la noche Todo el mundo está Completamente invitado La entrada solamente cuesta 10 dólares Y los menores de 12 años Entran completamente gratis Van a tener comida Música Diversión Van a compartir Con muchísima gente latina Entonces ya saben mi gente Este domingo De 12 del día A 8 de la noche En el Annapolis Acá en Missisaga Y volvemos con nuestra bella Rima Que estábamos hablando De todos los productos Que ellos distribuyen Y todos los lugares Donde los distribuyen Ahora cuéntame Cuando ustedes pensaron En este negocio En Fiore Food En Fiore Food Canadá Sí, Fiore Foods Básicamente Ok ¿Encontraron Algunos obstáculos? Que dijeron O de una Todo fue súper smooth Y todo súper bien No te puedo decir eso No te puedo decir eso Te podría decir Que el mayor obstáculo Es no conocer Tu entorno Cómo reacciona la gente Cómo Cómo proceder Básicamente Obstáculos Traer mercancía Al país No es un obstáculo Es súper fácil Registrar una compañía No es algo difícil Te toma Unas par de horas En internet Hablar con algún Algún asesor De aduana Es súper easy Tú te vas a la página Canadá Y tú Accesas la información Súper rápido Te pones a hablar con ellos Sabes Qué necesitas Qué permisología Eso no es nada Complicado Difícil En no conocer Cómo hacer Para entrar Y vender tu producto Eso es el obstáculo Ir y tocar puertas Como se dice Ir y tocar puertas Sí Porque Cuando tienes una venta De productos o servicios Tienes que buscar Tu target O quién estuviera interesado En tu mercancía O en tu producto Entonces yo te diría Que ese sería El obstáculo Que presenta Cualquier negocio En algún momento De su Proceso O de su Camino Básicamente ¿Cómo vieron La parte del inglés? Bueno Mucha gente Realmente Se detiene Y dice Sí No te voy a decir Que no Yo hasta el sol De hoy Cuando me voy a comunicar Con alguien por teléfono Lo pienso muchísimo Y siempre Al finalizar Oh my God ¿Qué dije? ¿Será que se entendió Lo que te hice decir? Básicamente Te había contado Antes En el principio Del programa Que mi esposo Vino Para Canadá En el año 2004 5 No recuerdo Qué año No En el año 2000 2001 No 2001 Sí Más o menos En ese tiempo En ese tiempo Pasó un año Estudiando acá Entonces ya Él tiene un nivel Un nivel de inglés Muchísimo mejor Que el mío Y eso sí Nos permitió De que Él Era el que más Y aunque yo He hecho clientes A lo largo A lo largo de estos años Pero él sí Es el que más Tiene facilidad Para hablar El inglés Es una cosa Que no lo limita En ese sentido A mí sí Todavía me limita Un poco Y trato Bueno Confieso que No estoy haciendo Muchos Evolución En el inglés Porque siempre Las tareas diarias De todos los días Te limitan un poco Pero sí es algo Que me gustaría hacerlo O sea Me hago entender Cuando tú quieres Vender algo Pues sencillamente Tienes que actuar natural Creer en tu producto Y bueno Confiar en que eso va a pasar Y que Y que todo va a salir Perfecto Y que se va a dar El negocio Como tiene que darse Pero de que te puedo decir Que es smooth Nada es smooth Cuando tú estás empezando Y no conoces El ambiente Nosotros heredamos En nuestros países La experiencia De nuestros padres En este caso Cuando vienes Y vas a sembrar Nadie te puede decir Porque no No tienes referencia De ningún tipo Entonces sí En nuestros países Tú tienes la herencia De la experiencia O de que alguien Lo hizo al lado tuyo O de repente Pero en un país diferente Por supuesto Que tienes que probar Y experimentar el mercado Y cuando empezaron El negocio Pensaron en algún momento En tirar la toalla Y dijeron Eso no No definitivamente Eso no es lo de nosotros O eso está muy complicado O clientes no están viniendo ¿Hubo en algún momento Tuvieron esa dificultad? Más de que pensar En tirar la toalla O de abandonar el negocio Realmente Lo que sí Hemos experimentado Muchas veces Ha sido frustración O decepción Porque de repente Abres un cliente Y el cliente No le va bien Con el producto Entonces de repente Hay que retirar el producto Pero no pasa Todo el tiempo Obviamente Entonces lo que hay Es que enfocarse En las puertas Que sí se abren En los clientes Que sí te venden el producto Y en los negocios Que te dan avance Que te permiten avanzar Decirte un día De que no quiero hacer Mi trabajo Pues bueno De repente Porque estás cansado Pero de que voy a dejar La toalla Porque no me llaman Tanto como quisiera O no tengo reórdenes Como quisiera Eso no ha pasado todavía Y no va a pasar Porque cuando Bueno Pero porque cuando Sientes que no estás avanzando Y yo Y yo te lo digo Que menos ha pasado Hay que cambiar la dirección De repente No abandonar Lo que estás haciendo De repente Ahorita tú estás Entrevistándome Y estás haciendo Extraordinario Pero más adelante Se te puede ocurrir Un programa de comida Por decirte O sea O hacer comida Estás en tu misma producción De 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 programas Pero en otro tema Si esto es lo que te gusta hacer Estar en una cámara Comunicar O transmitir un mensaje De repente Dentro de cinco años Puede ser otra cosa diferente Pero dentro de tu mismo ámbito Sí Y date cuenta Que siempre hemos estado En el ámbito Donde se nos es más natural Actuar O se nos es más natural Eh Eh Desempeñarnos en algo Que es en el ámbito De la comida Porque es algo Que nos apasiona Porque es algo Que siempre nos llama La atención Y la curiosidad Nos gusta explorar Entonces es básicamente eso En el momento En que decidimos Que de repente Esto no estaba marchando bien Bueno vamos a ver si Y llegó Llegaron estos productos Y después otros Y después otros Porque al principio Eran productos Que no salían tanto Entonces bueno Cuando no sale tanto Y ve que la gente Se abre A vendértelo Tienes de repente Ah mira Este mismo cliente Me está pidiendo Otras cosas Entonces yo busco Otras cosas Para mi cliente Claro Porque mi finalidad Es que el cliente Esté bien servido Y que me llame Porque quiera Trabajar conmigo No porque Ay yo nada más Te quiero vender eso Y bueno Si tú vendes O no vendes No Yo I care about you Claro Yo voy y te digo Mira y qué pasó Con esto Que nosotros te sabes Porque no me lo cambias De un sitio Para el otro Ay yo veo Que todos los arroces Están en una ¿Por qué no metes El mío allí? ¿Esto es arroz? Esto es arroz Que vi que dice Arroces y tocaste La caja Sí Esto es el arborio Tenemos el carnaroli El basmati Mira ese arroz Esto es arroz italiano Arborio para los risotos Y bueno Es básicamente eso Que nos Que nos pasa Que en el momento En que Vemos que hay Mucho más movimiento De un producto Nos enfocamos En el producto Que hay más movimiento Y le damos más servicio A eso Sin olvidar los demás ¿Verdad? Pero uno tiene que dejarse También llevar por la intuición ¿Dónde va caminando mejor la cosa? ¿Cuáles son tus clientes? Con quien fluye más La relación Entonces nos enfocamos En esos clientes Nos enfocamos En ese tipo de negocio Para que fluya mejor Ya Pero también ahorita Están en otro ámbito Otro negocio Que ves Julio Bevione Ah bueno Pero eso más que todo Es algo tipo hobby Ok O es algo que Lo hacemos como complemento De nuestra actividad Vamos a decir comercial Porque no es una actividad Comercial como tal Sino Y que es una vez al año Es una vez al año Es un evento Que nos llena a nosotros Mucho en la parte personal Porque en la medida Que nosotros Nos conozcamos Mejor Vamos tomando Mejores decisiones Como persona Y alejándonos De lo que no se parece A nosotros Básicamente Y es por eso Que lo traemos para acá Y queremos compartir Eso que nosotros Que nos ha ido bien O sea que nos Que leer su mensaje O escucharlo Es vamos a decir Como el green light Cuando tú estás En un semáforo Y el ok Porque resuena Con lo que tú eres Pero antes de entrar Con Julio Bevione Vamos a explicar Que ellos son tan empresarios Que no solamente Se mueven con Fiore Sino también Traen Solamente están trayendo A Julio Bevione Y solo lo van a traer a él O la idea es traer Más artistas Por los momentos Es algo que hacemos Por amor a la O sea porque queremos Y porque Es una oportunidad También para nosotros Nutrirnos Y porque si yo me voy a nutrir No podemos nutrirnos todos Es una oportunidad Para todos Porque aprovechando Que también él viaja Y hace sus eventos A nivel internacional Va a Europa Se presenta allá En España Y en otros sitios Del Caribe Sudamérica completa En nuestros países Entonces Llevo un mensaje Y básicamente Es relacionado Al autoconocimiento No es como yo Conocerme A mí misma Como saber Qué me gusta Y qué no me gusta Cuáles son mis límites Y qué quiero hacer Con esos límites Es que él es un motivador Espectacular Entonces Eso me ha ayudado A mí personalmente Entonces es una buena forma De compartir ese mensaje Básicamente Que lo tuvimos El viernes El viernes Y fue un gran éxito ¿Cuántas personas Hicieron? ¿Como 70 personas? Un poquito menos De 70 personas Pero fue grandioso Y la verdad Que esperamos Que lo sigan trayendo Más seguido Yo siempre te digo Las veces que hemos Mientras él tenga La disposición Y el espacio Para venir Y quizás Vayamos a estudiar Otras formas Otros formatos Para traerlos Como digamos Un full day O unas horas Más de compartir Que de conferencia Para la próxima vez Eso es lo que estamos Estudiando Ah, más de compartir Más de compartir Porque mucha gente Nos dice que quiere Más tiempo Sí Porque date cuenta Que al final del evento La gente se queda Preguntándole cosas Quieren expresarse Y date cuenta Que en el evento Muchas preguntas surgieron Sí Y él encanta responderlas Sí, y es muy curioso Porque yo Yo sigo mucho Tu trabajo Y en conferencias Y no en toda la ciudad La gente se abre Tanto a preguntar O sea que tenemos Esa libertad Más marcada Aquí en En Toronto Y ustedes son Los Los contratistas De él Exclusivos Aquí en Toronto Sí, por los momentos Sí, aunque yo Yo siempre le he dicho Si podemos Abarcar Mucho más Espacios Yo estoy abierta También a que A compartir ¿Verdad? O sea si alguien Viene con una propuesta Mucho más amplia Que esta Vamos a escucharlo ¿Verdad? Bueno trata de traerlo Para el verano Sería fantástico Antes del verano ¿Verdad? Sí No, buenísimo Bueno cuenta con nosotros Todo lo que sea Para sumar Eso es lo que estamos haciendo Incluyendo otras actividades También Voluntariados Que hacemos En nuestra comunidad Y que queremos Participar activamente Porque creemos Y también como compañía Como personas Miembros de esta compañía Que ahorita Estamos empezando Prácticamente No tenemos dos años De funcionamiento Es básicamente Es ser parte De una comunidad Porque las comunidades No se manejan solas O sea solamente Como individuos Si no somos Un parte de todo Y si cada quien Hace su parte Pues nos ayudamos todos Claro Tú ahorita Estás haciendo Esa iniciativa Maravillosa De llevar cobijo A las personas De la calle Que maravilla Si a todas Todos los empresarios O todos los individuales Individuos Tienen una iniciativa Parecida O trabajan Para una iniciativa Parecida Entonces los problemas Se disminuirían A la mitad Ya crearía otro problema Que los políticos Nos van a tener que hacer No, ya no Nos van a apoyar A nosotros Van a decir no Que se encarguen De las carreteras O de hospitales Bendito Entonces Eso es lo que nosotros Acá en Canadá Nos contagiamos Es en Participar Activamente En nuestra comunidad Porque vemos Que mucha gente Participa Entonces ya ahorita Como mi esposo Vio que habían Unos cuantos regalos Acá Me estaba diciendo Vamos a mandar El regal Y vamos a donar Al hospital Que atendió Nuestra hija Que se cayó En el verano Y que la estuvieron En el hospital Y esos son Ese tipo de cosas Que nos contagian De ser parte De una comunidad Ahora que dices Que Omar Quiere donar Al hospital Que atendió Cuando yo me enfermé Mi papi Cumplía años Y pedimos Lluvia de sobres Todo el dinero Recogido Se donó Al hospital Donde yo recibo Las quimioterapias Es una forma De decir Gracias Gracias Por todo lo que hacen Que maravilla Porque yo Que nosotros Quedamos endeudados Después Nuestra hija Te he hecho una broma Qué maravilla Que pudieron Contribuir Sí, algo Pero imagínate Yo les valgo Muchísimo dinero Anualmente a Canadá Pero es como Ese granito de arena Está muy bien Está muy bien Que hagas Lo que puedes Y no Es mejor que no hacer nada Hay que darse uno Exactamente A veces A veces no puedes Hacer nada económicamente Porque estás En rojo Porque tu negocio Y eso es una cosa Muy importante Yo no quiero Decirte De que Ah, sí Que el negocio Todo el tiempo Da Y es No A veces en el negocio No da Y hay un mes Que no te da Y el otro mes sí Ese es el riesgo De los negocios Sí Cuando son propios Se gana Y se pierde Y a veces no gana Por todo lo que haces Entonces Esa es una mentalidad Que el que no ha hecho Tiene que saberlo Puede pasar Que un mes No tengas Sino que estés en rojo Sí Puede pasar que sean dos Puede pasar que sean Todos los meses maravillosos Es parte de la vida De la incertidumbre Y eso Lo sé Porque mis familiares Eran comerciantes Y empresarios Y mis hermanos Hasta el sol de hoy Y todo eso Y hay meses En que Da para pagar las cuentas De tus suplidores Y ya está listo No sé si me explico Sí, sí, sí Entonces es parte Así que no todo es color de rosa Como uno a veces piensa Cuando dice Vamos a montar un negocio Y todo va a ser divino Sin embargo Y esto es una de las cosas Que es importante destacar En estos tiempos Puedes empezar con poco Porque esta ayuda De las redes sociales De los mecanismos online Te ayudan a empezar Anteriormente En la época de nuestros padres O en la época de nosotros mismos Tenías que montar Un establecimiento Entonces si querías hacer comida Tenías que montar El restaurante El restaurante Ahora puedes montar Tu restaurante Sin tener el restaurante Entonces Eso hace la vida Un poquitico Más fácil Para el empresario O emprendedor De que testea Cómo se comporta El público El mercado Y el mercado Tus potenciales clientes Qué es lo que a ellos Les hace falta Y no necesitas montar Cuando te va Que va empezando A agarrar el pico Tu negocio Es ahí donde tienes Que estar Buscando el establecimiento ¿Cuál es el consejo Que tú le das A todos esos empresarios Que quieren Empezar su negocio? Empezar Negocio Que quieren empezar Negocio Venta de su servicio Porque puede ser Que un realtor Tenga su negocio O sea Es un negocio Vende un servicio ¿Verdad? Sí Pero alguien Que quiera montar Su propio Porque un realtor De todas formas Está de la mano Con la compañía De real estate ¿Cierto? Sí Pero es un servicio También Y podría llamarse Como un negocio Yo anoté algunas cositas Que quisiera compartir Una de ellas Es experimentar Experimentar el mercado O sea No tienes Que dejar tu trabajo Que todos Dejen el trabajo A la casa No Hazlo pequeño Lo que puedas hacer De a poco Si te gusta Hacer un tipo De actividad Específico Como la cocina Pues empieza a hacer Poco a poco Y tú vas viendo La reacción de la gente Y de tus clientes Si te gusta Es vender bisutería Lo mismo Y lo hemos visto Vamos a poner el ejemplo De Dos en línea TV Empezamos con algo pequeño Precisamente El estudio es pequeño Pero lo empezamos Con mucho amor Porque lo queríamos hacer Ya lo habíamos experimentado Cuando estuvimos En la otra radio Que fue Qué buena radio Que los agradecemos Y los queremos muchísimo Gracias a ellos Aprendimos muchísimas cosas Pero entonces Quisimos abrir Nuestro propio canal Y estamos pequeños Ya queremos Para el próximo año Vamos a ampliarnos Tenemos muchas ideas Y el 2020 viene Recargado Es perinibral Bueno y fíjate Que Julio Bebione Cuando nos En sus Presentaciones Nos habla de lo pequeño Y lo posible Para ti En ese momento De que tú estabas Tú qué hiciste Lo que podías ¿Verdad? Sin ahorcarte mucho Porque la idea Es que no es que lo estés pasando mal Cuando estés haciendo Tu proyectico ¿Verdad? Y ese proyectico Colocarlo en un proyecto Y después en un megaproyecto Pero no podemos ser Y este es otro de los detalles No ser efectistas Inmediato Que nos gusta el inmediatismo Porque las cosas Toman su tiempo Así es Para una mata Una flor Florecer A menos que la compres Ya lista No es así Pero si la siembra Es claro que echa la agüita Pero si la siembra Eso tiene su tiempo Y como estamos acostumbrados A ver la flor De convertirse En una semilla Pero queremos Que nuestros negocios De la noche Como latinos Somos desesperados Queremos que todo sea así Somos el resultado Y por eso nos parece Todo lento aquí en Canadá Cierto, verdad No lo he escuchado A nosotros los latinos No que esto aquí lento No, porque nos gusta Lo inmediato El inmediatismo Entonces En lo pequeño Y lo posible está Después tú vas creciendo A tu medida Orgánicamente Inmediatamente Porque puede pasar De que en un mes Ya tú estés Ya tanto de solicitudes Que tengas que contratar a gente Pero en eso Enfocarnos En lo pequeño En lo que se puede hacer Y después irse A paso Como lo que te decía De un restaurante De catering Que alquila un negocio Una cocina Hace sus eventos Y después cuando le va súper bien Alquila ya su Monta su propio restaurante En ese sentido Y bueno Enfocarse en las puertas Que se abren Y no en las que se cierran Porque para la vida De un dueño de negocio O de un empresario O de un emprendedor Que son dos cosas diferentes Se abren muchas puertas Pero también se cierran Unas tantas Entonces básicamente Lo que le podría decir A la audiencia Es enfocarse En lo que Se nos abre Te pueden decir Mil veces que no Pero si tú estás seguro De lo que es Lo que tú quieres hacer En este mundo Para adelante Confía en lo que quieres Pasa tu guayabo ¿Sabes lo que es el guayabo? Sí, sí, sí Bueno, si es el mismo Que en Colombia Después de que tomas El otro día No, el guayabo Creo que es cuando Una decepción De algo Oh, también Sí, ok Sí, también lo utilizamos así De repente Es que yo no estoy utilizando Pero es eso Pasa en la decepción Ok Como la quieras pasar De repente No te afecte tanto Porque estás enfocado También en tus otros éxitos Que no te afecte nada Y otra de las cosas Es que me Ya sé que tengo que venir Con el cabello agarrado A la próxima Si hay próxima Claro que hay próxima Claro que hay próxima Establecer que es éxito para ti Para las personas Somos distintas De todas las maneras Para uno El éxito es tener dinero Para otro Es prestigio Para otro Es invertir su tiempo En lo que quieren hacer Para otro De repente Puede ser Autosostenerse Ser independiente Hacer con mi tiempo Lo que quiera Hacer Decidir de mi vida Lo que yo quiera Eso es Vamos a decir Un termómetro del éxito Hay personas Que no quieren crecer En su negocio Porque están bien Como están Se sienten exitosas Y está bien Se sienten en paz con eso Entonces En ese sentido Tenemos que nosotros Trazar nuestra línea De negocio O de trabajo En cómo nos sentimos Nosotros Con mi Vamos a decir Con mi Como estándar de éxito Vamos a decir De repente Para ti El éxito Es expresarte O comunicarte Expresar lo que tú eres Pues está siendo exitosa Aunque no tengas una cuenta Súper grandiosa En números Que va a crecer Al principio Al principio no Pero va creciendo Con el tiempo Porque si sea Buena calidad La calidad de producto Por supuesto Y la constancia Perseverar No pararte allí Cambiar de dirección Cuando es necesario No quedarte en que Ah bueno me pasó así Voy a seguir haciendo lo mismo Pues si no te funciona Haz algo distinto Eso es básicamente Eso es básicamente lo que Trato de enfocarme O enfocarnos Y que como te digo Hay días que son días Que no son tan buenos Y bueno vendrán los días Que son buenos Y enfocarse en ellos Eso es lo que es más bueno Perfecto ¿Tienes más? Dime Bueno ser intuitivos Más que impulsivos Porque a veces Queremos hacer algo Y sentimos que es para nosotros Pero entonces queremos cerrar Todo lo que ya no nos funciona Hacerlo de a poco Y confiar en nuestra intuición Que es Vamos a decir Nuestro Delimitador Vamos a decir Nuestro GPS interno Pues Intuitivamente sabe Que si lo piensas Y te sientes bien Con esa idea Puedes seguir adelante Con eso Eso básicamente Genial esos consejos Me parecieron muy acertados Me parecieron supremamente acertados Yo siempre le digo A la gente Que de repente me pregunta O hasta lo converso Con mi esposo Y le digo A mí no se me puede ocurrir ¿Verdad? Montar O bueno Sí se me puede ocurrir ¿Verdad? Porque es una idea Montar una clínica Dermatológica O una clínica médica Porque yo No me gustan esos sitios Ya No soy para eso Pero es una buena idea Pero Sabes que no tiene que ver contigo Entonces En el día que te vaya mal Tú vas a cerrar eso Claro Pero hay una cosa Muy diferente Que si tú Te gusta lo que tú Estás haciendo Van a haber días malos De seguro Porque siempre O que se parece a ti O que te produce satisfacciones Hablando de eso Hoy que estuvimos con Jessica Ella hace su trabajo Con tanto amor Y tanta pasión Que uno no siente Como esa presión De que de pronto Ella está haciendo Las cosas porque es un trabajo No Uno siente el amor Que ella transmite Claro Entonces Eso es de hacer lo que uno realmente quiere Lo que le nace Un restaurante Por ejemplo De repente No lo haría con tanto Porque no es su área Ya Y no le queda buena la comida Claro No es su ambiente Pero el que le gusta su área Puede estar un día Haciendo la limpieza Puede estar un día En la recepción Puede estar algún día Limpiando los productos O el lugar donde está Y siempre va a ser con amor Y siempre va a ser con cariño Porque es un ambiente Que le es familiar Le es natural Fluye Sí Entonces Por eso Entonces el día Que de repente No tengas Una nevada terrible Acá en el GTA Que las hay Y no le venga a nadie Ese día Ella no le va a parar Porque va a haber un día Donde ella va a hacer Lo que ella está 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 para hacer ¿Verdad? Mi rima bella Se nos acabó el tiempo Ya pasó la hora Ya pasó la hora Te lo dije Que eso le pasaba así Pero no me quiero ir Sin primero saludar A las personas Que nos están siguiendo En Facebook Dice Jorge Vallejo Siempre esperando Tan importante programa Felicidades Nelson dice Saludos Amiga Dios te bendiga Gracias Excelente entrevista Con gente maravillosa Son excelentes productos De verdad que sí Nela Acá estamos viendo Y son productos Excelentes Dice Excelente labor Unos ángeles Como ustedes Brindando ayuda A personajes necesitados Así es Muchas gracias A todas las personas Que nos están siguiendo Nos están viendo En el programa Queremos recordarles De que compartan Para que este mensaje Le llegue a más personas A más emprendedores A más personas Que quieran Tener su negocio Entonces compartan El programa Para que lleguemos A más personas Les recuerdo También tenemos Antes de irnos Quiero recordarles Que está Una nueva Radio online Y periódico digital Que se llama Urbana TV FM Gracias a ellos Estamos en un convenio Y ellos están transmitiendo Cinco de nuestros programas Que se transmiten De lunes a jueves Y ellos nos hacen La grandísima labor Y favor De compartir Cinco de nuestros programas Entre esos Está Extraordinarios Con Ana Vallejo Bueno mi Rima Bella Fue un placer Tenerte Sabes que Dos en línea TV es tu casa Gracias por la invitación Y por este maravilloso Momento también Que nos expresamos Y disfrutamos también De la compañía Así es Omar Ven para acá Para que salgas en cámara Por favor Así Bueno Le toca acá Agachadito Porque Porque la cámara Queda pequeña Así bajita Omar Felicitaciones Tienes una mujer Grandiosa Y un negocio Grandioso Y maravilloso Muchísimas gracias Por haber venido El día de hoy Un abrazo A todos ustedes Muchas gracias A los dos Los queremos Y mañana Seis de la tarde El sofá Con Andrea Hernández Y unos invitados El grupo Yambeque Y a las siete De la noche Tenemos Vida abundante Con el pastor Rona Rodríguez Feliz noche Muchas gracias Chévere Dos en línea TV Tu nueva opción En radio online Síguenos en redes sociales Como dos en línea TV Porque dos es mejor que uno Por eso ustedes y nosotros Somos dos en línea Dos en línea TV La nueva propuesta En radio digital ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.